como en el caso de este ladrón de vehículos en la zona 13. No es un secreto que la delincuencia en la ciudad se ha incrementado considerablemente. A diario son cientos de denuncias puestas por robos, extorsiones, entre otros ilícitos. Las cámaras de seguridad están tomando un papel para dar con los delincuentes. En su pantalla pueden observar un video que fue grabado en la zona 13. Todo parecía normal. La gente caminaba en acera como en la carretera. Pero póngale atención a esta persona que viene caminando ahí. Cualquiera piensa que es un hombre hablando por celular. Sin embargo, sus intenciones son distintas. El sujeto caminaba lentamente cerca de un vehículo. Observa el interior del mismo y pasa de largo. Camina un poco más y observa atentamente que no haya nada que le impida hacer su fechoría. Regresa y en cuestión de 20 segundos abre el carro, lo arranca y se lo lleva. Increíblemente, el propietario de un automóvil se tarda más en hacer lo mismo. Lo triste del caso es que el auto robado podría haber pertenecido a una familia que con sacrificio y esfuerzo pudo comprarlo y era utilizado para llevar a sus hijos a un momento de alegría.